Ni te cuento es una expresión coloquial que se usa para comparar dos cosas y para indicar una intensidad extrema de alguna cualidad. Por ejemplo, mi hermana es cabezota y mi padre ni te cuento. Es decir que mi padre es mucho más cabezota que mi hermana. Otro ejemplo, Félix tiene varias Harley Davidson y su padre ni te cuento. Es decir que su padre tiene muchas más motos.